Este ritmo te pone, este ritmo te pone, este ritmo te pone, sube la mano, este ritmo te pone, y nos fuimos a lo loco, 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 a lo loco Con su ritmo mucho flow, parece ella en el cuarto Loca, este ritmo te pone loca, este ritmo te pone loca Yo sé que a ti te provoca, toca, toca, toca Este ritmo te pone loca, este ritmo te pone loca Tú quieres un besito en la boca, 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 boca Y que estalle, tu cuerpo pide calle Que el combo no te falle, que hoy vamos pa' la calle Calle, 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 party Tu cuerpo pide party, pues vente, soy tu daddy Y que hoy amanecemos de calle, 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 calle Y nos fuimos a lo loco a lo loco a lo lo Facebook Tu sabes que te pongo loca Con mi ritmo tú te prendes sola En la calle tengo sauna brazo Con este tribal, una nota loca Prándete, prándete que no te veo Y ciérreme la puerta que no pasen los fero Que yo te pongo out como dice esta canción A otra dimensión Loca, este ritmo te pone loca Este ritmo te pone loca Yo sé que a ti te provoca Toca, toca, toca Este ritmo te pone loca Este ritmo te pone loca Tú que eres un besito en la boca Y que estalle, tu cuerpo pide calle Que el combo no te falle Que hoy vamos pa' la calle, 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 calle Party, tu cuerpo pide party Pues vente soy tu daddy Y hoy amanecemos en calle, 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 calle Y seguimos mandando Y nos fuimos a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco Nos fuimos a lo loco, a lo loco, a lo loco A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco Nos fuimos a lo loco, a lo loco, a lo loco A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco Nos fuimos a lo loco, a lo loco, a lo loco A lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco Reventa la casa, el carro, la calle y la discoteca Esto es Roger y Ryan Reventando el big boy en el casito Este ritmo te pone Sube tu mano, este ritmo te pone Y mueve la cintura para que te sientas Loca, 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 loca Este ritmo te pone Este ritmo te pone Este ritmo te pone Loca, 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 loca Estamos juntos a lo loco, loco Roger y Ryan Ojo es el cacique